Hagamos un juego. Piensa en una persona que aprecie. Piensa en cómo te gustaría que esa persona te cuidase. Quizás una velada especial, con tu comida favorita, la música que te encanta, un lugar bonito, lo que te apetezca. Permítete imaginarlo por un momento. Bien, ahora te pregunto, ¿con qué frecuencia cuidas tú de ti, causándote esa experiencia por ti mismo, por ti misma? Probablemente no con frecuencia, o nunca, ¿verdad? ¿Por qué siempre estás esperando que venga de fuera cuando es algo súper sencillo que tú puedes hacer por ti? Debes atreverte y tomar el compromiso de, además de los cuidados que recibes del exterior, cuidar tú también de ti, de la manera en la que deseas recibirlo, dedicarte tiempo, atención, tener detalles contigo, no solo el día de tu cumpleaños. Bueno, recuerda que al final, tú eres la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y debes convertirte en tu mejor amigo, tu mejor amante y tu mejor compañía. Soy Shibagam y esto es Un Paso Más Cada Día. Un Paso Más Cada Día Un Paso Más Cada Día Un Paso Más Cada Día